Giran orden de aprehensión contra el cantante Don Omar por presunta estafa agravada. Por no presentarse a un concierto en Bolivia, su hermano y otras personas fueron detenidas. Luego los liberaron, pero autoridades consideran que lo que hizo el artista debe pagarse con cárcel, de acuerdo con el portal de noticias de la verdad. Todo se volvió un caos para el artista cuando visitó Bolivia, pues de acuerdo con información de medios locales, debía presentarse el jueves 19 de enero en el Estadio Hernando Siles, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, por cuestiones que se desconocen, no lo hizo y miles de personas se quedaron con boleto en mano. A raíz de ello, el hermano de la estrella y los organizadores del evento fueron mandados a la cárcel y para dejarlo en libertad, convencieron al cantante de que diera su presentación y así lo hizo el viernes 20 de enero, por lo que fueron liberados y hasta allí todo iba bien y parece que terminaría en buen puerto. Sin embargo, este día las autoridades de la Fiscalía de Santa Cruz determinaron que deberá presentarse para dar una explicación del caso, es decir, tendrá que dar una declaración ante el juez, pues se considera un delito grave.